Hola a todos de nuevo inversores, en esta ocasión voy a hacer una reseña y una review del Endermarket llevo con ello invirtiendo desde febrero del 2020 y creo que tengo ya una experiencia consolidada para dar mi opinión y ver un poco por encima de la plataforma cómo va decir que voy a aprovechar el depósito de una oferta que han ofrecido de un 2% para aquellos usuarios que hagan nuevas aportaciones en los términos y condiciones vemos que tienen un máximo de 5.000€ por usuario y también que es compatible con otros códigos promocionales es decir que si algún usuario no está registrado en la plataforma y quiere aprovechar ahora el registro de la plataforma obtendrá un 1% al registro de ese enlace referido y aparte un 2% por la campaña que está disponible hasta final de noviembre la plataforma es muy sencilla, la del Endermarket yo tengo aquí mi cantidad de la cuenta total, 4.800€ esta cantidad la he ido aportando poco a poco de interés he cobrado 346€ y de intereses retrasados 266€ los intereses retrasados corresponden a los intereses que son pagados por estos préstamos que se encuentran en retraso actualmente tengo en préstamos activos 2.230€ y en retraso esta cantidad en retraso como digo también pagan interés y aparecen aquí luego una cosa muy significativa son los retrasos que encontramos en Lendermarket pero tal y como se le dijo el CEO suyo el CEO de Credistar en una entrevista que se le hicieron el pasado año si no me equivoco en 16 de abril de 2020 de que porque tenían tanto retraso en sus préstamos el retraso es porque acaban reestructurando nuevamente a esos préstamos los usuarios se están retrasando simplemente por la situación actual pero a nosotros como inversores no nos preocupa porque nos pagan los intereses por retraso y luego al final cabo se hace responsable Credistar la plataforma de Lendermarket no es demasiado compleja es bastante sencillo comparado a otras plataformas que hay multi originador Lendermarket es mono originador todos los préstamos que encontramos en Lendermarket pertenece al grupo de Credistar para depositar fondos es muy sencillo se depositan aquí los fondos y una vez que tengamos el dinero disponible podemos invertirlo de forma manual pulsando en invertir o de forma en automática pulsando en autoinvertir de forma manual lo que nos encontramos es todos los préstamos que queremos seleccionar hay préstamos hasta un 16% actualmente disponible hay hasta un 15% correspondiente al país de Estonia que lo he estado mirando antes ponemos aquí préstamos a un 15% y mi estrategia de autoinvertir es esta el tamaño del porfolio lo tengo hasta 4.900€ la razón no es otra porque en mi cartera tengo 4.872€ en el momento que alcanza los 900€ el capital restante se quedará sin invertir la tasa de interés yo la tengo de un 14% a un 17% pongo 14% a pesar de que haya préstamos a un 15% porque yo estoy buscando préstamos que están entre un mes y tres meses de duración por lo tanto estos préstamos la cantidad que suele aparecer es de un 14% por eso tengo puesto el 14% y los países que tengo seleccionados son estos y a nivel de funcionalidad de Lendermarket no hay mucho más que decir es bastante sencilla como habéis visto sin ninguna duda dejármelo en los comentarios también para la declaración de Hacienda pulsamos en Prefil, Tax Report y seleccionamos el periodo que queremos obtener la declaración en este caso se seleccionaría de primero de año hasta final y de ahí obtendríamos directamente todos los intereses que hemos cobrado para declararlo en nuestra declaración de Hacienda pulsaríamos aquí y se descargaría luego por otro lado hace poco Credistar anunció de que iba a ser auditada por la empresa KPMG y la anunció en agosto a día de hoy todavía no tenemos el reporte yo he contactado con ellos le he preguntado cuándo lo tendrán no tienen una fecha ya que depende principalmente de KPMG pero en el Mintor Ranting de Explorer P2P encontramos a Credistar le han bajado 7 puntos la razón por la que le han bajado 7 puntos como indico ha sido porque no han publicado todavía el reporte está aquí no es por otra situación financiera sin embargo a pesar de haberle bajado 7 puntos se encuentra Credistar en una evaluación muy elevada comparada a otros originadores de Mintos en este caso y es la razón principal por la que yo decidí invertir en Lendermarket porque tiene su originador Credistar muy bien valorado tiene las cuentas muy bien saneadas aunque estamos todavía a la espera del reporte auditado por otro lado Lendermarket sí que ha sido auditado fue auditada su cuenta desde junio del 2019 a diciembre del 2020 lo dejaré en la descripción del vídeo el enlace para ver las cuentas auditadas si alguien está interesado y por último quería hacer mención al equipo de Lendermarket donde Endry Heller jefe de Lendermarket y Omaira Roig ha ascendido dentro de Lendermarket a jefe de operaciones destacar que Endry estuvo un año y 7 meses en State Guru esto yo lo creo que es bastante positivo a pesar de que haya tenido experiencia en otra empresa que haya podido ser sermejante pero State Guru que en la que conozco me parece bastante interesante que haya tenido experiencia en State Guru y Omaira pues aquí la tenemos ha tenido también experiencia en otro tipo de plataforma como lo que es Microsoft y en Credistar es importante que mencionen al equipo de Lendermarket porque como hemos visto en otras plataformas el equipo siempre es alguien del equipo se ha visto involucrado en negocios un poco más turbios pero en este caso de los negocios en los que han estado el equipo principalmente es impecable y también está aquí el enlace de Linkedin de Aro Sosa que es el CEO de Credistar y antes de finalizar el vídeo y despedirme me gustaría hacer hincapié de que Lendermarket a día de hoy no se encuentra todavía regularizada pero yo ya la he contactado por email preguntando si piensan estar regularizado o si no y me han dicho de que sí están revisándolo para entrar en la nueva regulación del Crow Lending y esto es algo bastante positivo para nosotros los inversores porque tendremos nuestro capital protegido hasta un 90% hasta 20.000 euros y bueno yo a día de hoy mi opinión sobre Lendermarket es que siempre me ha ido muy bien en la que más interés me paga un 14% actualmente en la tasa como se encuentra en el Crow Lending un 14% es muy elevado comparado a otras plataformas también he dejado en mi blog una reseña sobre Lendermarket y también decir que en la crisis a pesar de ser una plataforma relativamente nueva se comportó muy bien mejor que como digo aquí mejor que en la mayoría de las plataformas y nada eso a grandes rasgos estoy muy contento con ello y por eso sigo invirtiendo en Lendermarket si tiene cualquier duda o comentario déjalo abajo escrito y trataré de resolverlo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!